Que buen teneres bienvenidos otra vez a dos héroes juegan donde estamos tomando por lo que veo un bote por episodio esta bien la plática esta mena con todo y que si esta bueno con todo y que como si no nos viéramos casi cada semana nos sacamos un chido de pendejadas el día de hoy estamos jugando en Luis Manchon bueno continuamos con la aventura de Luis Manchon estoy arrasando con esta pinche mansión todos los fantasmas me la pelan Big Murray estaría orgulloso ¿como estas? estoy analizando el ceviche de ah estamos tomando un ceviche de no se lo que ya me seca esta raro no gente, esta raro esta raro gente, no se que ya me seca pero yo salgo mucho en mi canal que se puede hacer un sorprendo jajajajaja pero esta rico, me gustó like it tengo la oportunidad para verlo para verlo en tu restaurante el local favorito pero es que el problema es que lo tengan junto con el junto con las brazas calmar no se que me diga no se que me diga es un malentro, es un malentro, es un malentro es una cadena de restaurantes como yo no se el mismo nombre pero todo suena es muy bienvenida los anegra se llaman para ganar esos chileiros no se que no No, 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 no... ¡Chilaquil! Está hasta el tamal, güey. Una guacolota, güey. No, en México se iba a acercar a una vez que se me tomara ahí con la vez con el restaurante. ¿No? Ah, bueno. Pero no vi que hubiera... Bueno, si lo hubieras visto, no sé que nunca lo hubiera pedido tampoco. Además, algo como que... Nunca lo hubieras probado. No lo hubieras probado, pero... Pero como que... Nunca he probado ceviche de carne seca. Vamos a pedir un sushi de carne seca. Teniendo a la par, no sé, un platillo de camarones. ¿Verdad? De nuestro pecho. Camarones de... O un corte, digo. ¡Soy bombero! Ya tienes el del agua. Ya. ¿Ya aguantaste, güey? Ahí va el chico. ¿Ya saliste a la casa? Vamos a estar volviendo. Para darle más agua a la cara. No se nos olvide. Se nos mueve nada. No se nos vaya a decir, a la calle, ¿verdad? Te rompe de agua. ¿Eh? Cómo no. No te pecho. ¡No te pecho! ¡No te pecho! ¡No te pecho! ¡No te pecho! 2 4 5 5 5 6 5 6 7 7 8 9 7 8 9 9 9 10 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 Uhhh, ven acá, ven acá. ¿Tienes un pedo con el mapa de alguien? ¿Qué pedo, güey? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ups! Vamos a hacerlo. Ahora sí, cabrón, ya me... ¿Qué pedo? Está desapareciendo inmediatamente. ¡Agárrala ahí, agárrala ahí! ¡Ven acá! ¡Bien succionado! ¡Vle, ble! Ahora sí, a esto les dejo. Y aquí creo que... Ahora sí vamos a profanar una tumba. ¡Wow, shit! Salió Gasparito. ¿Los sacaron de Gasparito? ¿Los guarditos? ¿Los malditos? Vamos a poder el tatara tatarabuelo de Gasparito. ¿Dónde estoy, Selvillo? Ya vamos en el segundo jefe. ¿Cuántos son? Son... Cuatro. ¿Están más pendientes? Sí, vamos un poquito antes de la mitad, creo. Del juego en general, ¿no? No, tío, nunca me lo acabé, güey. ¿Quién está esto? No me acuerdo. No me acuerdo del carro. ¡No te fuiste! ¡Entra! ¡Entra! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Prima otro día, güey. ¡Chicos! Ahorita que veo el barrio... ¿Vale? ¡No me gusta! ...y la película de... ... de Hul. ¿Aras listas? ¡Ja! ¡No! 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 El primer... Si... El... El primer... Este... War Machine Si... 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 Eh... El segundo... Pero sale... El segundo... Pero sale... ¿Ese? El cubo sabe que ver... El cubo, cuba ver... ¡Cuba libre! Este sale ahí en la... En la película... Está... Está chida la jua en serio... Pero que es un barrio... Oye donde venga... El segundo... El segundo... En el segundo... Este es el barrio... ¡Cuba libre! Pero que queda el cliente... Lo que trae... Claro que se lo saca... Pozo... 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 Era... Pozo... No, lo meto a un lado... Pero no era en tr unfa... No era acá... No, sí... pero si quiero que los jugadas y los jugadas que los jugadas de los 3 si que los juntan que se llevan bien empiezan a jugar basquetbol y todo el pedo si bien que lees Otra vez me van a regañar con este cabrón, tuve muchos errores. Vamos a ver. Vamos a subir el servicio. Al azote. Vamos a ir al azote. Luigi, cruz, Luigi, cruz. ¿Qué pasó, güey? Me alegra que estás bien, güey. ¿Por qué no vienes por acá? Este es un baile. Te vamos a actualizar. Te vamos a modernizar. Más, más, pues. Vamos a cambiar esas cobles por otra vez. Que no se mueva. No se llena, pues. Sí, cobles ya. Fácil. Ahora vamos a hacer una danza. Están las muertas en las calles. ¿Qué hay? ¿Cuántos oros muertos? Sí. 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 Es la la más bonita. Sí. Sí. No sé cómo hay. Confío. Sí. Así se borro. La pudorana. Loro, la música de Loro Plata, gordo de plata El perro tambien de plata Vamos a ver las ferias que coleccionó Luz Cuanta feria levanto ahora Cuantas bitches va a levantar con esa lana Pues tiene 21 millones, tu dime Cuantas bitches levanta con esa lana Cuanto cuesta una... Cuanto cuesta una bitch Así es En el mundo del Mario Si nos hemos... y me acuerdo del Creo que contratamos una Que quede claro Empezamos a buscar el servicio de Escorts ¿Donde? En Estados Unidos Pero nos ponemos a ver nomas así Para hacer seguridad Más o menos cuantas preguntas Y... y... si, 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 si Está acá ¿Cuántas son unas? Si eran las, si eran las más guapas Serían las guapas Serían las guapas Por así decirlo Pero si lo son Si, 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 si estoy de acuerdo Estoy de acuerdo en algo Pero... Las viejas no se quieren ver... Como que... Soy escort, no soy prostituta Mierda para mi Pero que... La diferencia es que es opcional Si... O sea... Tú la contratas a esa mujer Como acompañante Ajá O sea... O sea... Tú dices tú... Bueno... Tú dices que me acompañes un guapo a la verga Si... Pues vale verga wey O si, ¿no? Eh... No sé... Nunca... Es en serio... Nunca contratamos una No, no, si te creo Si te creo... Pero yo tengo entendido que es de que... Acá... Vas a ir a un restaurante Una boda Un... Un bar mitzvah Lo que sea Quieres llevar a alguien acá Para tirarte al final Porque eres un perdedor Que no se puede agarrar una vieja en el baile Este... Ponle, ponle Ponle Eh... No, no, si eres el perdedor Eh... Te muestras... Te muestras muy bravo Te muestras muy bravo Te muestras muy bravo Te muestras muy bravo Hay gente que ahora te dice... Disculpen... Ok, está bien Soy un huevón Y quiero contarte una puta Y me esborra la... Ja 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 Ay chill No quiero andar... Me la quiero pasar... Ay me da mucha hueva wey Y era una boda Solo wey Si Es una hueva La verdad si wey Es una hueva Si te la puedes pasar bien Como chingados que no Pero... Pero... Vas con la incertidumbre wey No sabes que para pasar wey Si quieres sabes que yo no quiero batallar Quiero ya llegar con la mordida que se que al final Vamos a tirar Te vas con wey Pues si Pero en los casos puedes contestar una vez que si Si Chingue wey Este... No lo veas... 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 Pues se va muy rápido esto No lo veas... Pasando al patio que lo tengo No lo veas... Desde... Hmm... Venimos al patio Nos ante... Podemos ir, ma vez... No lo veas... Vagamos... Ha desplazado... Acá este año, Puro No se ve Como v cardio.... Acá este año a walter mercado tranquilo viejo yo solo estaba tocando a ver quien estaba ahi la puerta en el hocico vamos a buscar a la niña del aro ah mira aqui es nuestro primer vistazo a nuestro hermano mario se lo encontro? ahi anda ya sabe que esta vivo pues tan vivo como puede decirse no? andale puto sigue entrando a cuadros sigue entrando a los cuadros puto por vivito cabron andale wey por vivito para que sigues jugando en arte moderno si le digo hijo de puta madre ahi no llegue wey ahi ya no estabas claro llegue yo wey no te suena haber visto al mario no me suena haber visto al mario no me suena haber visto al mario siiii es tu culo pinche toad lo dejaste solo una remangada de vergas te van a caer pinche toad no me suena haber visto al mario 椁ia sacate la verga no te quiero ver otra vez aqui ay quedate cagando pues siérralme la latrina siérrala pichito cagón Creo que aquí... Ay, le pasó un bergazo Vamos, ay, no lo veo ni venir el hijo de su puta madre Eh, relaja la copa Vamos a reventar el pico a la vez, dale Cuidado, iba bien mal con este Si no, no lo puedo fijar Pero un bergazo ahí ¡Puma! Vamos a ir, vamos a ir Madre, no estoy ¡Toma puto! ¡Ándale, bergazo! ¡Ándale! ¡Ah, mames! ¡Cárgate esta! ¡Órale! ¡Tobre vato, 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 vato! ¡No pagaste tu mensualidad, cabrón! ¿Qué esperabas? ¿Ibas a pasar de vivo? ¿Pero después de muerto el bergazo no ha pagado? Jejejeje Lleva 300 años que no ha pagado, puto ¡Hijo de tu pinche fantasma! ¡Ey, te voy a atrapar! ¡No me estorbes! ¡Estoy agarrando diamantes, yo! ¡Que le flotes de agua, anda! ¿Qué quisieras tú ser rico como yo? Un fantasma ¿Me escapó? ¿De cuál? A ver, corre ahí, corre ahí, corre ahí ¡Para, corre! ¡Tá hay una pancita, Luigi! ¡Vamos, Zaira! ¡Te estoy diciendo! ¿Qué puertas abres? ¿Qué puertas puedes abrir? Ok, aquí enseguida ¿Qué haces tapartejo? Nada, aquí hay dinero ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te arremangas y no te mueves! ¡Te arremangas parezco con el otro lado! ¡Ay, atrapé al gym! ¡Ya no puedo hacer ejercicio! Y ya es todo lo que hay en este cuarto El fantasma lo perdí, no sé dónde se acuerda porque se fue aquí abajo Aquí lo vamos a ver ¿Pero está salido? No sé cómo se acuerda Pero aquí abrimos esta puerta Sin embargo, no sé qué chingados vamos a hacer ahora Ir a esa puerta con llave o no? No, pero tenemos un segundo piso Y ya está. ¡Exploro! ¡Extro! ¡搜 Agro! ¡Hasta la verdad! ¡Ahihita! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto a ver! ¡Se ven, también está! ¡Cantad! a cualquier esporte voy a comprar los chingos no, no agarró el champiñón y pronto también chingos no, mira el jefe está abierto todo está abierto vamos a encontrar el jefe bonito agua hay el agua no tengo fuego no tengo fuego agarró agua hola se ajusta la corbata necesitas una mano señorita como está por dios me engañaron esos bastardos me engañaron ¿qué es lo que hace? ah, todavía no puedo aquí aquí no sé, ¿no? hola, buenas tardes ¿cómo estás señorita? vine aquí y a para absorber su presencia espiritual ¿es verdad? ¿es verdad? ¿es verdad? porque te llevas la silla ¿es verdad? ¿es verdad? ¿es verdad? no sé si se agarró ¿es verdad? si no se agarró otra vez a la margen pizarra 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 controles, te lo juro que no me ayudan para ti. Pégale, a ver, a la pinche dañita, pégale. Pinchinito. Aquí está. Estoy con la pesta. Ah, no. ¿A quién le apesta más la rieta? Dale. Dale. Espérale. Estoy apuntando. A ver. Uy. ¿Quieres ver a quién le huele más? ¿A quién le apesta más la rieta? ¿Quieres ver a cuál mierda apesta más? Ah, cabrona. Ajá. Vamos a ver con la pesta. ¡Vamos, vamos! Uy, ya cagó el peor. Venga, chica. Están muy viejas. ¡Para! 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 ¡Cuidado! Y no agarre el ojo, eh. No salto eso ahora. Dame de bravo. ¡Para! ¡Chegado! ¡Para! Ahí está, wey, eh... Se me escapó otra vez. ¡Otra vez, wey! ¡Cabrona! ¡Me salió! ¡Ahora ya! ¡P mortal de mí! ¡Ahora no! ¡Vale! ¡Ahora ya! ¡Bájale huevo! ¿Estuvo bueno, Clips y Doña? ¿Estuvo bueno? Ok, ahora sí. Vamos a checar el tesorito, una llave... ¡Sorito, madre! ¿Ya tienes tu tesorito? ¿La tesorito? ¿Dónde puedo abrir? ¡Está muy lento! Vamos a checar el bolso, a ver si te haría feria. ¡Saca las monedas! ¡Saca las monedas del bolso! ¡Saca, dale el bolso a la abuela! ¡Saca las monedas! ¡Saca las monedas! ¡Saca los monedas! ¡No te resistes tanto! ¡Nada de puta! ¿Dónde crees que vas? ¡Ahí vengo corriendo por ti, cabrón! ¡Aaah! ¡Vamos a mostrar a la señora que se está bañando! ¡Es en serio! ¡Aaah! Es el patrón que no me ha dado batalla. Yo no he tenido 100. ¿Está corriendo? No, loco. ¡Ya, ya, ya! ¡No chingues! Se me escapo. Ahorita había un moco con... ...en la puerta. ¿Te preocupas? Aguas también para apagar el fuego en la puerta. Es verdad... ...es un chichicuata que no se come bomba. Ah, era una... ...es un chichicuata... ...es un chichicuata... ...es un chichicuata... Don't burn thechest. No hay nada... Si este programa no le puede cerrar. No, nos lo ocupamos para que se calife. Busca si la agua. Ah, ok. Vamos, 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 vamos. ¡Cabamia, mamá! ¡Cabamia, mamá! ¡Jajaja! ¡Cabamia, mamá! ¡Ahora, puches! ¡Puches el rastón! ¡Mío, los tomes! ¡Dorros! ¡Oh, shit! ¡Oh, madre! ¡Venga! ¡Tengo un rubí! ¡Un dos rubí! ¡No sé qué es lo que se da! ¡No sé qué es lo que se da! ¡No importa cómo es lo que se da! No sé cuánto son, no importa cómo... Pero entre más agarras... ...pues tengo que entrar en el barrio. ¡No! Luigi no sabe trepar mesas. ¡Ele es de un barrio decente! ¡No, no importa trepar! ¡Hay un switch por acá! Creo que me guardé. Aquí está. Así de complicado, ¿eh? ¿Verdad? ¡Tan pelada que estás a escalar la entrada! ¡Tan pelada! ¡Más! ¡Si te hace muy alta, ahí está una silla! ¡No! Ok, tienes otro elemento. Ya tenemos todos. ¡Ahhh, Mosai! ¡Ahhh, Mosai! ¡Ahhh, Mosai! ¡Ahhh, Mosai! ¡Woo! ¡Uuuuuuuu! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ay, chido! ¡Oye! ¡Uy! ¡Vamos a ver el elemento! ¡Ya, Mosai! ¡Ya, Mosai! ¡Listo! Pregunte y pregunte por los rubíes, espero haya resuelto tu pregunta. ¿Cómo activo la mesa? El fantasma se movió ahí. No, no, ahí está. No puedo moverla. No sabría, no sabía. Fantasma, 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 fantasma. ¿Arriba? Alguien escondió dinero en el... Me pegó ya el pene. ¡No te vayas! ¿Tú crees que va tu perra madre? Se fue la verga el vato. Vamos a cagarle para la vieja. Vamos a cagarle. Vamos a cagarle. Vamos a cagarle. Ya se ve aquí, amor, ¿verdad? Perra. Perra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! Perra. ¿Así que te lastimaste la mierda? Sí, güey. Me dio este... Jalón, güey. He hecho el video corriendo. He hecho una jugada antes y le dije a... Alguien. Güey. Siento... Que me voy a dar un tirón, le dije. Siento la pierna... A punto de tronar. Ajá. Dicho y hecho, a la siguiente jugada, güey. Las piernas así que nos mordimos, güey. Algo me mordió y no podías moverme. No la podías tirar. Me tiré al fuego, güey. No podías moverme. Me estiré y todo el pedo. Intente... Intente... Quería volver al fuego, güey. Pero reta. No. No volví ya, güey. Y ya fue el último uno, güey. Cuatro jugadas hice y me salió la verga del partido, güey. No hay gente que veras una experiencia. Se veré igual al cine a ver John Motherfucking Wick. John Wick. ¿Qué quiere decir? Perdió una pinche... ¡Bita! ¡Bita! ¿Pero que tiene que hacer el rap? ¡Mini! ¡Mini! Ah, qué. ¡Va a ser de pedo! El pepó un par de llaves. ¿Pues ya se va a despejar el segundo piso? ¿Pero? ¿Pero? ¿Cabrón? ¿Viste? ¿Qué ha sido muy bien? ¿Qué no hace poco? ¡Qué suerte! ¡Qué locos jodido baboso! Sí, me las tenía ahí, wey Bueno, pues... Sí Tenía que ir con un río Todos nos completamos, wey Sí, ya... Estaba hablando con el Iván Centro otro día Que ya valió, wey Sí, wey Ya, me caga que por su lado, wey No le meten compromiso, wey No le meten compromiso a las cosas y yo soy un wey Muy comprometido, wey, con la causa, wey Muy comprometido Y me caga que la gente no esté con el otro Me queda claro Es un personaje con el mismo No le meten Pero también hay una puerta invisible aquí No, no le meten Es que la he estrenado, wey Es que no estoy revisando el barrio No le meten No, no le meten Estamos jugando PT ahora la verga, hablando de los juegos que me dan miedo, como osas hacerme esto Luigi. ¿Dónde pago para todo esto? Hay una paradoja. ¿La puerta? La puerta que estaba en llamas que ya la apague. Pero tienes que ir a... ¿A que hay otro piso? No tienes que ir a la... Sí, hay un espacio donde puedo ir. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya. ¿Qué rápido? Se fuera media hora. Pero bueno, aquí lo vamos a pausar y vamos a continuar en el próximo dos sobresuelos. Esto ya se va a acabar gente, ya se va a acabar. Yo creo que ya vamos a la mitad. Ya se va a acabar gente. Ahora sí, yo creo que ya vamos a la mitad. Mario. Bye bye. Los queremos mucho. Muak, muak, muak a todos. Adiós. Bye.